Las peligrosas lluvias acompañadas por tormentas eléctricas han cobrado la vida de algunas personas en las últimas semanas. Sin embargo, no solo los humanos han resultado víctimas, sino también los animales. El pasado lunes 12 de junio, en el municipio de San Francisco del Norte, Chinandega, un total de ocho vacas murieron cuando un rayo cayó donde estaban. Los animales eran propiedad del ganadero Winston Olivas Ordóñez. Este narró a medios locales que se levantó a eso de las cuatro de la madrugada para ir a ordeñar las vacas, encontrando primero a una de ellas muertas, pero al caminar notó que estaban muertas otras siete. Los animales habían sido alcanzadas por un rayo que cayó al momento de un torrencial aguacero. El ganadero estima la pérdida en ocho mil dólares. El pasado 9 de junio, el joven Luis Manuel Castellón Guerrero, de 27 años, falleció en Telpaneca cuando fue alcanzado por un rayo. El joven se estaba bañando en la parte trasera de su casa cuando sucedió la tragedia. El ingreso de la onda tropical número 3 al país se tiene previsto para este miércoles 14 de junio y generará lluvias ligeras en algunas partes del territorio nacional, acompañadas de tormentas eléctricas, según el más reciente informe del Observatorio de Fenómenos Naturales, quien además llamó a ser precavidos con las tormentas eléctricas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.